bueno mi gente estamos aquí para hablarte de el router más potente que hay al día de hoy en el mercado primero voy a hablarte de algunas características técnicas y luego voy a estar haciendo prueba de rendimiento voy a estar haciendo prueba de velocidad también voy a hablarte de mi experiencia con este orbi wifi 6 de última generación así que quédate en este vídeo porque llevo un tiempo usando este dispositivo y los resultados te van a dejar con la boca abierta así que vamos con el vídeo bueno de entrada vengo a hablarte un poco de toda la tecnología que tiene y mientras voy pasándote imágenes debo decirte que este es el sistema wifi más potente del mundo con capacidad para conectar 200 dispositivos al mismo tiempo también tiene capacidad para 16 conexiones en streaming al mismo tiempo también tiene un alcance total y yo sé que muchos de los que están viendo este vídeo quizás quieren pillarse un dispositivo como este porque tienen problema de conexión a qué me refiero cuando hablo de problema de conexión de que el wifi no llegue a todos los rincones de tu casa qué pasa que si tú te pillas el pack de tres porque viene un pack de tres y viene con una capacidad total o un alcance máximo de hasta 9 mil pies cuadrados esto está brutal y si vives en una casa más grande de 9 mil pies cuadrados pues lógicamente lo que hace es que te pillas otro satélite y vas agregando satélite hasta que tú logres tener el 100% de cobertura ya sea una casa de varios niveles o ya sea una casa de un nivel he estado haciendo algunas pruebas y se prueba a través de concreto bloc cemento y también hice algunas pruebas a través de una construcción vamos a decir de madera una casa de dos o tres habitaciones de madera qué tan potente es la conexión cuántos dispositivos necesito con el router es más que suficiente porque estuve haciendo algunas pruebas sólo con el router y también debo decirte que sólo tengo el router sólo compré el router yo sé que muchos van a estar pensando ale pero sólo venden el pack de tres pero yo tuve la suerte de que sólo pude conseguir el principal como te estoy pasando ahí en las imágenes y la verdad es que los resultados me han dejado con la boca abierta aparte de que tenemos verdad este nuevo rendimiento ya que tenemos una banda cuádruple ahora tenemos en vez de tres bandas ahora tenemos cuatro bandas y recuerda que hay una banda sólo dedicada a la conexión entre router y satélite así que esto va a ser de que la conexión a internet y la conexión entre verdad el satélite versus el router pues no haya ninguna interrupción dado a que hay una banda dedicada a la conexión entre satélite y router así cuando tú estás mandando internet a todos los dispositivos que tú tengas en tu casa recuerda que tiene una capacidad hasta 200 dispositivos y si nosotros sumamos que al día de hoy por ejemplo en mi caso yo no uso no veo televisor convencional ni por telecable ni por antena como veíamos en el tiempo de atrás aquí en mi casa todo lo que yo consumo a nivel de entretenimiento lo hacemos vía internet y por eso yo tengo un plan de internet super alto para no tener problemas de conexión o que el internet se pone lento y ustedes saben que tú puedes tener una buena conexión a internet pero si no dispone de un dispositivo como este pues de nada te sirve vas a tener que conectar todo vía alámbrica o vas a tener que invertir por un producto como este y la verdad es que hasta el día de hoy ha llenado mis expectativas y más adelante voy a hablarte de toda mi experiencia y también voy a decirte si recomiendo o no recomiendo este producto también voy a estar mostrándote en prueba de velocidad ya que estuve haciendo prueba de alcance primeramente y también estoy haciendo pruebas de velocidad en diferentes dispositivos es importante que te quedes hasta el final del vídeo porque la velocidad de internet vía inalámbrica pues puede variar esto siempre va a depender de los dispositivos que tú conectes me gusta algo este router tiene algo interesante y es que a pesar de que es un router de punta de última tecnología pues ellos te dejaron una banda dedicada para los dispositivos de verdad de generación pasada por ejemplo hay una banda dedicada solo para las luces para las bocinas inteligentes para dispositivos que son de varios años atrás pues no tenga miedo porque hay una banda dedicada solamente para tú conectar esos dispositivos aparte de eso tienes también la red para invitados que si tú quieres por ejemplo tienes un negocio o vives en una casa grande y te están visitando con frecuencia o tienes una fiesta en tu casa y tú no quieres compartir tu clave principal o tu conexión principal pues lógicamente tú tienes la opción de activar la red para invitados y tú le das una clave vamos a decir una clave genérica solamente para las personas que visiten tu casa aparte de esto hay un control parental en caso de que tú tengas niños tú activas el control parental y esto está buenísimo porque tú vas a tener la opción de poder bloquear las páginas de internet que tú no quieras que tus hijos visiten de verdad por ejemplo las páginas porno o páginas que tengan contenido dañino para los niños pues con el control parental pues tú tienes esta opción de poder en verdad bloquear esto si bien es cierto que está bajo una suscripción pero en caso de que tú tenga varios niños pues me imagino que no verdad tendrías que pagar esa suscripción para poner para poder tener esta restricción a que los niños no visiten estas páginas o que tienen estos contenidos dañinos aparte de esto viene con una seguridad muy buena recuerda que hay un antivirus que se puede integrar directamente con el router simplemente tú descarga la aplicación el antivirus también está bajo una suscripción pero esto va a ser que cualquier conexión o cualquier virus que quiere entrar a la red el router lo que va a hacer es que va a bloquear estas páginas que pueden ser dañinas para todo tu sistema y una vez que entra pues el antivirus lo detecta y hago un paréntesis para hablarte de las conexiones vía alámbrica es importante que sepa que esto viene con lo último en tecnología vía alámbrica tenemos una conexión para la conexión principal que va a 10 gigabits por segundo así que si tu compañía de internet ya te puede mandar la máxima velocidad por esta conexión que es lo más rápido que hay ahora mismo en el mercado pues ya viene con un puerto dedicado a 10 gigabits por segundo y también tenemos otro puerto en caso de que tú tengas un servidor NAS o un disco NAS que tú quieras tener conexión rápida como en mi caso que yo tengo un disco NAS y estas conexiones vía alámbrica me interesan muchísimo porque se comunican vía alámbrica mi NAS versus el router y ahí ya voy a poder manejar mis archivos dentro de mi red ya sea vía inalámbrica o vía alámbrica voy a hacer voy a estar copiando archivos aunque pesen mucho pues lo voy a estar haciendo con una rapidez súper mayor así que se agradece que hayan puesto dos conexiones de última generación con velocidad súper aceptable 1 a 10 gigabits por segundo y la otra conexión a 2.5 gigabits por segundo y vamos ahora a destacar lo más importante de este router y es que venimos ya con conexión wifi 6 e que significa esto significa que vas a tener la conexión de internet más rápida que hay ahora mismo en el mundo vía inalámbrica para esto es bueno que sepas y llegamos a la parte donde voy ya vamos a decir voy a estar hablando un poco de mi experiencia porque estuve probando algunos dispositivos y hasta llegué a pensar de que el router vino con problemas porque cuando estaba haciendo la prueba de velocidad ahí te estoy mostrando una prueba de velocidad que hice con mi iphone yo tengo un iphone 12 pro max salió hace dos años y la conexión vía wifi no es tan buena yo de una vez saltó la alarma yo dije venga acá pero porque me está dando esta velocidad si yo tengo contratado más de 900 megabits por segundo y esta conexión wifi 6 e te brinda una conexión de velocidad total de hasta 10,8 gigabits por segundo es una conexión ultra rápida y cuando yo hice la prueba de velocidad con mi iphone 12 pro max yo creí quería que me diera la velocidad máxima que tengo que poseo más de 900 megabits por segundo sin embargo estuve haciendo otras pruebas de hecho mi computadora viene ya con wifi 6 integrado yo tengo una motherboard asus de última generación la compré hace poco y en las especificaciones habla de que ya tiene integrado wifi 6 e y ahí yo hice una prueba de velocidad vía inalámbrica como ustedes están viendo en las imágenes y la verdad es que ahí el router me brindó toda la banda ancha de la que yo dispongo aquí en mi casa ya que cuento con un plan de con más de 900 megabits por segundo y tú vas a poder disfrutarlo al 100% si el dispositivo que tú tenga ya viene con wifi 6 y el router también tú me dices Alex pues esto es muy avanzado para mí yo mi dispositivo la mayoría son viejos pero recuerda que con el tiempo tú vas a actualizar en mi caso con el tiempo yo voy actualizando voy comprando aparato más moderno y ya sería bueno que ya te disponga de una conexión inalámbrica con estas bondades con esta tecnología y la verdad es que a mí me encanta esto va a reducir muchísimo la cuestión de los cables en mi casa porque ya por ejemplo si yo quiero no necesito tirar un cable como yo tenía mi computadora antes que yo la tenía vía cable dado a que cuando la conectaba vía wifi pues lógicamente se perdía muchísima banda ancha sin embargo con un router como este si tu motherboard o tu pc de escritorio ya viene con esta tecnología de wifi 6 pues no vas a perder absolutamente nada vas a recibir toda la banda ancha que tú tengas bajo ese contrato es decir si tú te estás pagando por 100 megabits por segundo pues te va a llegar a tu computadora vía inalámbrica 100 megabits por segundo y es algo que a mí en lo personal me encantó si estuve probando con otro dispositivo estuve probando con una tablet estuve probando con un Apple TV de última generación y todo va de maravilla la pregunta del millón es Alex el iPhone que tú probaste que te dio una verdad una prueba de velocidad menor a la que a lo cual tú tienes contratado pues por eso no te preocupes porque todos los contenidos que yo veo en mi teléfono pues no he tenido ningún problema de que se me frisa ningún contenido así que no tengas miedo si tú haces una prueba de velocidad y tú ves que tú la velocidad que hace en ese dispositivo específico que no viene con wifi 6 pues no tenga miedo porque la conexión es súper estable y aunque tú veas que te está brindando menos megabits por segundo de lo que tú tienes contratado pues eso no le pares porque al final del día a ti lo que te interesa es de que ese contenido que tú estás viendo ya sea una película ya sea vídeo en youtube pues lo que a ti te interesa es que ninguno de esos contenidos se frise y es lo que pasa en mi caso aquí yo tengo muchísimo dispositivo mis hijos tienen teléfono computadora hay varios televisores mi computadora yo tengo muchos dispositivos y podemos estar todos conectados al mismo tiempo de hecho habían unos familiares míos visitándome y todos estuvimos usando esta conexión y no tuve queja de nadie de que alguien me dijo mira y se me está ofrezando en internet tengo problemas de que la conexión me está fallando porque pasa esto la verdad es que es súper estable no importa los televisores que tú tengas conectado en mi caso yo tengo tres televisores y estábamos los tres conectados al mismo tiempo había mi sobrino estaba con una tablet o mis hermanos estaban con un celular y todos estaba mi otro hijo estaba jugando stream por la playstation 4 y estaba vía streaming y todo estaba de maravilla así que esto es un dispositivo que yo lo recomiendo al 100% es un dispositivo caro porque no voy a decirte que es barato en mi caso yo tuve la suerte que conseguí sólo el router en 400 dólares y llegamos a la parte donde voy a hablarte de cuántos satélites yo realmente necesito recuerda que sólo venden un pack de tres y tiene un alcance máximo de nueve mil pies cuadrados sin embargo con este solo con este router solo yo la verdad es que no necesito más porque yo vivo mi casa no es tan grande es una casa de un nivel con varias habitaciones y la conexión wifi 6 llega a todos los rincones de mi casa y llega al 100% sólo con el router sólo con esto esto fue algo también que me sorprendió muchísimo dado a que yo tenía la versión pasada y para tener una buena estabilidad pues te necesitaba tener un satélite y el router sin embargo el alcance y la potencia la aumentaron en este y con sólo el router me llega la señal al 100% en toda mi casa hay un paréntesis que quiero hacer y es que verdad porque yo vengo de un país yo soy de república dominicana en mi país es un país que la construcción es en bloc y cemento en concreto y cuando tú tienes una pared que divide la conexión del router hacia la otro cuarto pues ahí la cosa cambia porque la pared bloquea muchísimo la señal la prueba que yo hice la hice aquí en eeuu y ustedes saben que aquí en eeuu las construcciones no son en concreto las construcciones son en su mayoría en madera yo hice una prueba vía detrás de una pared para ver si la conexión me fallaba y es que me salí de mi casa fui hacia afuera e hice una prueba de velocidad detrás de una pared y volaba el router estaba a una distancia de uno dos cuartos dos habitaciones luego el router en la sala y yo estaba del otro lado de la pared no sé si me entienden y ahí la señal me llegaba al 100% si bien es cierto que cuando me alejaba un poquito pues se perdía yo entiendo que para una casa por ejemplo república dominicana mi país una casa de tres habitaciones pues me imagino que para tú tener una señal súper potente y estable pues me imagino que necesitarías el principal y un satélite el satélite tú lo colocas en la parte de la casa donde la señal no llegue tan fuerte hay una banda dedicada solo para conectar el satélite y el router pues me imagino yo que esto va a ayudar muchísimo aquí en eeuu si vives en una casa de dos o tres niveles pues te recomiendo que compres el pack de tres porque porque pones uno en un nivel otro en el otro y otro en el otro le voy a dar un punto negativo a orbi estoy algo molesto con orbi tú sabes por qué estoy molesto con ello porque sólo venden el pack de tres donde usuarios como yo sólo necesitamos uno porque vender el pack de tres y meterlo en mil 600 mil 500 dólares no todo el mundo no todo el mundo en el planeta tierra tiene 1500 dólares para pagar por un producto como éste y no todo el mundo necesita tener tres porque no hacer una versión que venga con solo el router una versión que venga con el router y un satélite y el pack de tres así que un punto negativo para orbi y quiero que ustedes vean este vídeo ojalá y vean este vídeo y quiero que sepan que no todos los usuarios viven en una mansión no todos los usuarios necesitan tener el pack de tres y no todos los usuarios tenemos para pagar 1500 dólares por el pack de tres porque no lo necesitamos muchos usuarios sólo necesitamos este uno y en quizá dos porque uno ya en mi caso uno es más que suficiente así que chicos llegamos a la parte final de este vídeo no sé si te gustó suscríbete al canal si tienes alguna duda no olvides comunicarte conmigo en mi cuenta de instagram arroba alex mingetti y también puedes dejarme un comentario aquí en este vídeo y cada cierto tiempo yo respondo algunos comentarios eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega